Comienza la Copa América y otra vez me voy a encontrar con Peter Parker Hoy me tengo más confianza, no sé por qué Comienza a sentirse y a vivirse un nuevo partido clásico Contra la gente de Chile, les quiero mandar un saludo Ustedes saben que acá es humor y folclore Que gane el mejor Es el deseo que uno tiene Pero cuando comienza el partido querés ganar sí o sí Amigos, los invito a participar de dos camisetas de la selección Junto con Adidas que estoy realizando en mi Instagram Este fin de semana lo voy a estar sorteando en vivo en mi directo de Twitch Así que total transparencia y los invito a todos Enano, yo en vos confío Enano, yo te voy a ser muy sincero Tengo muchas ganas de que vos seas campeón No por mí Me pasa que se me baja la tangusa cuando te veo Vos despertás en todo el mundo futbolero que te ama Que quieran que ganes algo con la selección Y ese es mi gran objetivo ¡Vamos Argentina viejo! ¡Vamos! 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 Está con una iniciativa completamente O sea, Chile está muy, muy con una muy buena iniciativa Presionando un campo contrario Argentina en 6 minutos Creo que no pasó con claridad De verdad les digo, eh La mitad de cancha Muy bien otra vez, Emi Martínez ¡Vamos Argentina! ¡Vamos hermano! Levanta Paredes, busca Messi Aparece Tagliafico, la tiene Leone Messi y el centro, ni centro Ni marco Bien, bien Bien Leo Paredes con terrible bocha Muy bien ahí la bajada del Enano Dormida monumental Y primero en 8 minutos No estamos mal No puede llegar esa pelota Palacios Buena de la Argentina Lateral en ataque ¡Vamos viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! 10 minutos ¡Dale! 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 Quiero arrancar la zona de grupo Con 3 puntitos adentro No me la contés No me la contés No empecemos ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¿Qué tenés que hacer para meter un gol, Toro? ¿Qué tenés que hacer para meter un gol, Toro? ¿Qué tenés que hacer? Un arcoiris, ¿no? Un arcoiris sin palos Un arcoiris sin travesaño Explícamela ¿Qué te pasa, Lauta? Corner, vamos No lo tenemos al cuti No lo tenemos al cuti Pero me tengo confianza Que alguno la clava, eh Bueno ¡No empecemos, eh! ¡No empecemos, Claudio, eh! ¡No empecemos, Claudio! ¡Rompelo, huevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí tuvimos una clara en 15, eh ¡Chileno, huevón, culo roto! Vamos a ver Me ilusiona de nuevo, eh Me voy acá con la parte buena Lo Chelso no puede salir del equipo argentino La parte buena Lo Chelso es titular indiscutido en el equipo argentino No me la conté otra vez acá, papá No me la contés ¡No me la contés! Menos mal que no le quedó a Vargas para empujarla, eh Avisa otra vez Chile Partido parejo Bien, 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 bien Ahí pimba, pimba, pimba Dale, dale Antes de que termine el primer tiempo Tenemos que clavarlo en uno, eh Ahí va Me encanta Falta 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 Y no voy a hablar de recuerdos No voy a hablar de lo que me genera esto No voy a decir nada No voy a decir nada Me hago el boludo Me quedo calladito ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque venimos de un par de experiencias Donde Peter Parker Dijo presente, eh Ahí puede patear Cualquiera puede patear Izquierdo O derecho Igual mirá Messi Bueno, está a nada de tranzarse la pelota Es obvio que va él Pero bueno Sembremos dudas Claudio, no me olvido yo hoy En el partido anterior tapaste dos Tapaste dos Vamos a ver qué onda la tercera Enano, mira Vamos, enanito Este te conoce, enano ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡No habías visto que era gol! ¡Claro, enano! ¡Vamos! ¡No habías visto que era gol! Pensé que si habéis ido afuera Te lo juro por Dalma, Janine y la bruja que la amo Te dije La primera, eh La llegué Y la tercera Pimba adentro La tocaste La tocaste La tocaste La tocaste Pero ¿sabés qué? Sacás del medio Sacás del medio, hermano Tenemos al mejor del mundo No, él no, eh Él no, él no El Messi Le queda la pelota ¡Tiene gol, Lautaro! No, 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 no Lautaro tiene problemas Lautaro tiene problemas Lautaro no le hace un gol al arco iris Para mí De verdad Yo le quiero bancar Pero es increíble, hermano Lo de Lautaro es increíble Es increíble Es increíble Le erró a la pelota, boludo Le erró a la pelota Le erró Le erró a la pelota Después el chileno le pega Es verdad Pero le erra a la pelota Le hizo falta Le hizo falta Lautarito querido Lautarito querido ¿Qué te está pasando? Contame Acá tenés un hombrito Si te está pasando algo Hablemos Decime, ¿andás mal por algo? ¿El arco te parece muy chico? Decímelo Hablemoslo Lo planteamos en la FIFA Quizás lo agrandan Quizás es más fácil Es meter goles No entiendo ¿Qué te está pasando, Torito? ¿Ves? Estos mano a mano No me gustan Es increíble, boludo Es increíble Es increíble Esta pelota Por parte de Otamendi No estuvo bien defendida No estuvo bien defendida Increíble atajada De Dibu Martínez Pero esta pelota No estuvo defendida O sea En ningún momento Mira la pelota En ningún momento Me dio La sensación De que dijo ¿Y dónde mierda está el VAR? Me dio esa sensación Es penal Es penal Para mí Aunque no vi la repetición De cerca Va a cobrar penal Es la historia de siempre Es la historia de siempre Esta historia sin fin Es penal Es penal No hay chance Que no lo cobre Le mete un patadón, boludo Suerte Pero Claro, claro ¿Por qué Dibu Martínez Se quedó parado? No entiendo Ah, se están quejando No, no Llegar no llegaba Se quejan todos de la mano Todos de la mano Tiene que haber mano, hermano Amigo, amigo Nos van a clavar, eh Nos van a clavar de verdad Nos van a clavar de verdad, eh No quiero entrar No quiero entrar ¿Sabés lo que más me molesta? Veo el equipo Con una intensidad diferente Veo el equipo Como, como No sé Raro, ¿entendés? Se Se tiene que ir Se tiene que ir Expulsado Amigo, lo tenés que sacar Tarjeta amarilla Papá Noel vino en junio A los chilenos Todos los chilenos Les quiero decir algo Papá Noel Acaba de venir En junio Para ustedes Porque tendría que estar Expulsado acá Y el próximo partido No lo tendría que jugar Allá, toda Toda, por favor No, 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 no No, 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 no Se cagó Se cagó González Se cagó González Que alguien me explique Por favor Que hizo Ay, González González Te quiero pedir un favor González Hay días buenos y días malos en Navidad Hay días buenos y días malos Hoy no es ni bueno ni malo Tuyo, es horrible Pero va a haber nuevas oportunidades Ahora andá, sentate en el banco de suplentes Tranquilo, tranquilo Tranquilo Y el día de mañana vemos y analizamos la situación en frío Y sí, y sí Te firman el empate Es que te firman el empate Obvio, boludo Lo que más bronca me da es que lo pueden ganar tranquilamente Tranquilamente, porque atrás Somos muy flojos Otra vez un partido que más allá de que lo ganemos o no No estuvimos a la altura hoy, amigos No estuvimos a la altura y eso es lo que me da bronca Un equipo que por sus propios errores Genera goles en los rivales Constantemente Constantemente No puede salir campeón de nada Me duele el corazón decirlo Pero un equipo que comete esos errores Y esos errores se convierten en goles No puede salir campeón Amigos No tengo más nada que decir Música 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 Música